Le dedico a esta minonga 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 Decimos los catedráticos Que acordaste y lunático ¿Quién fue el patroncito de él? Era el gran borochonil De sonrisa grande y buena Qué pena, ley Qué pena Que no te veo ¿Quién fue el lugar de él? ¿Quién fue el lugar de él? ¿Quién fue el lugar de él? ¿Quién fue el lugar de él?